Y en estos momentos empieza la carrera. Como verán, tenemos las dos grullas lanzadas. Una de ellas va como que vamos, que va ganando. Están el resto de las nubes absolutamente paradas. Tenemos una ventana cerrándose y otra ventana también cerrándose. Y mientras, esas nubes que van lanzadas a ganar. Y por cierto, llevan la contraria al resto. Mientras ellas van para la izquierda, el viento me viene a mí de frente. Y las otras están como paralizadas. Es el terror que se dibuja.